Tengo la información de que el presidente Luis Abinader está buscando arreglar el lío que le hizo Pepe Vila cuando en aquella conferencia en la UAS que se hizo viral, dijo que en la policía para todo había que pagar, sobre todo para los nombramientos o para los ascensos. Ha trascendido y de hecho internamente se ha hablado incluso de hasta 40 millones supuestamente para la regional de Santiago. Yo no creo eso. En dado caso me parece un monto muy, pero muy, pero muy exagerado, pero bueno. El presidente en buen dominicano se calentó con los generales. Recordemos que a zona de comunicación se hizo pidiendo sacar del país a Pepe Vila. Yo sabía y se los advertí a ustedes que el nombramiento de ese señor a cargo de la comisión de la reforma policial iba a traer serios problemas. Y ahora, ¿qué es lo que está pasando? Está pasando la reelección. ¿Por qué el presidente quiere hacer las paces con los ex generales? Bueno, porque simplemente en medio de un proceso reeleccionista no le conviene al presidente estar en ese lío o caliente con los generales. Y si usted todavía tiene alguna duda de cómo un ex general puede afectar a un gobierno, vámonos al caso de Santiago. Lo que pasó en Santiago con el niño Don Ali Martínez ya se le olvidó. ¿Qué fue lo que se dijo después de ese oficial de un apodo cocotico? Era el apodo de ese oficial, Dios mío. ¿Qué fue lo que pasó con él o qué se dijo? Bueno, trascendió que ese joven trabajaba despachando en Carlos. Independientemente de que eso sea por un asunto de bocinas, que es lo que yo creo. Lo que me da la bendita gana de creer es que ese agente estaba por capear una bocina. Y miren en qué terminó aquello. En una desgracia total. Entonces, un ex general tiene islas dentro de la policía, ya sea por agradecimiento o porque tiene un negocio. Pero ese negocio se da entre un ex general y un general activo. Parte del dinero que le dan a un general para hacer lobby, para que lo nombren como jefe de la policía, es utilizado para pagarle a ex generales para que hagan desórdenes en el ámbito civil que calienten a un jefe de policía. Pero también un ex general puede activar esa tecla para traer desorden. Un desorden que crea un clima de inseguridad ciudadana que le pase factura a un jefe de policía y a un gobierno. Yo se lo voy a repetir porque es la primera vez que se revela en República Dominicana cómo funciona el juego de poder en cuanto a la policía y al nombramiento de altos cargos. Y de cómo esto afecta si se propone a un presidente. Usted tiene a un ex general que tiene, digamos, células dentro de la policía. Pero tiene también a su vez a un general que aspira a ser el nuevo director de la policía. Pero ese general que aspira a ser el director ya tiene todo orquestado. Y en ese plan está detrás un empresario que por asuntos económicos y por asuntos políticos tiene, yo no sé si decir un compromiso o un pacto con ese general. El punto es que es ese empresario el que le va a proporcionar el dinero a ese general para que pague por su nombramiento como jefe de la policía cuando se da. No siempre es así, pero cuando se da. Entonces, de ese dinero que le dan, hay unos cuantos millones que se lo dan a un ex general, le pagan. Y ese ex general mueve internamente sus teclas con agentes que yo llamo solitarios, que son los que producen las tragedias que tanto indignan a la población dominical. ¿Por qué un general no hace eso directamente? ¿Por qué un general no es jefe a su vez de esas células que son los incontrolables? Claro, incontrolables para lo que le conviene. Porque ese general no puede dejar rastros que lo vinculen directamente. Por eso. Entonces, así opera el asunto. Pepe Vila no llegó hasta ese nivel. Pepe Vila simplemente dijo que cobraba. El presidente ahora tiene la reelección y tiene que hacer las paces con esos generales. Esos generales aprovechando esta oportunidad, pensando que se podían quitar de arriba a Pepe Vila. Claro, porque si el presidente ahora destituye o quita a Pepe Vila, todo lo que él dijo quedaría en entredicho, al menos por una gran parte de la población. Pero señores, los generales le pidieron al presidente que despache a Pepe Vila, que salga de ese español. Pero la revelación, y aquí yo me voy a acomodar incluso, la revelación es lo que ha dejado claro Luis Sabina de él. Yo no sé si decir esto. Esto es grave. Bueno, vamos a decir. Señores, yo no sé a razón de qué. No sé. Pero el presidente ha dejado claro que él no puede quitar a Pepe Vila. Ahora, usted está escuchando. El presidente Luis Sabinader le dejó claro a esos generales que él no puede, no es que no quiere, es que él no puede quitar a Pepe Vila. Y aquí yo me pregunto, ¿cuál fue el bendito compromiso que hizo nuestro presidente con la ONU? De cara a la figura de Pepe Vila. Ahora yo estoy sumamente preocupado. Y ahora yo entiendo por qué el tratamiento entre el general Ten y Pepe Vila y Chubasquez. Ahora lo comprende. No pueden quitar a Pepe Vila. Luis Sabinader es presidente de República Dominicana. Pero él no puede quitar a Pepe Vila. Y yo me pregunto, ¿y si en el tema migratorio el compromiso de Luis Sabinader es a ese mismo nivel con la ONU? ¿Qué te vas a preguntar a eso? Pepe Vila lo mandaron a callar. Eso sí. Porque no es necesario que le esté hablando creándole problemas al presidente. Pero cuando se da un acercamiento para que la figura del mandatario se enfríe con los generales, sabiendo Luis ya lo que procede o lo que hacen ellos, y que se le dice, no, 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 presidente, no hay problema, presidente. No se necesita a Pepe Vila para lo que usted quiera hacer. La frase, no se necesita a Pepe Vila para lo que usted quiera hacer. Es una forma muy elegante de decirle al presidente que quite a Pepe Vila. Pero entonces el presidente, de una manera no muy elegante, irónicamente deja saber que él no puede quitar a Pepe Vila. Y ahí, cuando yo me entero de eso, me preocupo. Porque si el presidente no puede quitar a Pepe Vila, y aunque Pepe Vila no lo haga, o no lo aproveche, esa es una situación muy privilegiada y muy ventajosa. Que otra persona, porque Pepe Vila nos cae mal. Pepe Vila es un soberbio arrogante. Pero no podemos decir, oigan bien, no podemos decir que Pepe Vila es un corrupto. No podemos decir que Pepe Vila anda en malos pasos. Ahora, una persona con el nivel de privilegio que se le está dando a Pepe Vila, otra persona que sea moralmente débil, va a aprovechar eso. En su beneficio y en detrimento del resto de la sociedad que le ha dado ese privilegio. Por eso es que yo reacciono cuando me entero de que Luis Abinader no puede quitar a Pepe Vila. O sea, en el país que a él le toca gobernar, él no puede disponer de Pepe Vila como recurso humano. Yo puedo comprender, yo puedo entender que el presidente se lo piense diez veces antes de quitar al gobernador del Banco Central. Esa es otra cosa. Pero a Pepe Vila, que se supone que es un simple asesor, ¿cuál es el poder que tiene Pepe Vila? En México, Fernando González, ¿se dio un caso similar que un asesor extranjero tenga tanto poder de cara a un presidente? No fue, saludos amigos, no fue tanto así como el poder que tiene ahora o que se le ha dado a Pepe Vila. Recordemos que en la Ciudad de México teníamos altos índices de delincuencia y el gobierno no sabía cómo hacer estrategias para poder combatir esa delincuencia y se llamó al alcalde o exalcalde de Nueva York, el señor Giuliani. Ah, Giuliani estuvo en México también. ¿Te acuerdas que él hizo un gran trabajo en la criminalidad en Nueva York? Lo redujo casi a cero, cero tolerancia, ¿te acuerdas de ese eslogan? Y se le pagó más de un millón de dólares porque el señor estuviera ya cerca de unos dos o tres meses recorriendo la Ciudad de México. No se implementó ninguna estrategia, la delincuencia siguió. Fue un fracaso, Giuliani en México. Ah, no sabía eso. La delincuencia siguió igual o quizá hasta aumentó. Pero volviendo al caso de República Dominicana y todo esto que tú estás explicando de los exgenerales que me llaman muchísimo la atención. Señores, recuerden una cosa. El presidente Luis Abinader es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Es el jefe supremo de la Policía Nacional. No hay nadie por encima de él. Ningún general de estos que anda por ahí, ni exgeneral, jamás va a tener más poder que el propio presidente. Es el presidente que designa a través de decretos quién se hace general y quién no. Quién lo pone en función y a quién se retira. Entonces, mi cuestionamiento es para esos exgenerales que tú dices, que se reunieron generales o exgenerales y exgenerales para pedirle al presidente Luis Abinader que quite de su cargo al señor Vila. ¿Con intereses de qué? ¿Protegiendo qué a Neudis? Porque si un exgeneral que ya no tiene funciones, tiene de alguna manera ciertas células. Yo te expliqué. Por eso, pero mi pregunta es, mi cuestionamiento es, ¿cómo es posible que en un país como este democrático haya exgenerales que ya no tienen ninguna función, que ya pasó su periodo, sigan teniendo el poder dentro de la policía para manipular, para cuestionar, para hacer los trabajos? Cosas malas, cosas malas. Para ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Entonces, creo yo que al señor presidente de la república le hacen falta pantalones para poder encarcelar a esos exgenerales. Porque usted, exgeneral, que está haciendo las cosas mal hechas por su interés económico, está atentando contra el pueblo dominicano. Entonces, usted debería de ir preso. El presidente Luis Abinader debería de meter preso a todos los exgenerales. Lo debería de meter porque es que le hace falta pantalones, porque es el jefe supremo de las fuerzas armadas, es el jefe de la policía nacional. Él tiene toda la autoridad moral, jurídica y política para poder meter a la cárcel a exgenerales que estén comportándose de una manera incorrecta, que esté perjudicando a la misma institución, que siga creando la corrupción. Por eso es que esos generales que se reunieron y pidieron la cabeza de Pepe Vila, es porque esconden algo, es porque su negocio está dentro de la policía y todo el mundo lo sabe. Aquí en este país, los periodistas, la sociedad, todo el mundo sabe que la policía es una mafia. Y son controladas por exgenerales. Bájale lo, bájale lo, bájale lo. Porque es una mafia, es una mafia muy poderosa, que yo sí te creo que en la Plaza de Santiago cueste 40 millones. No, no, eso es una exageración. No, no, te voy a decir por qué. Eso es una exageración. Yo sí creo que cuesta eso, yo sí creo que cuesta eso o quizá más. Oye, a mí me dieron una información a mí del DNI, o sea, no del DNI que me salió de ahí, sino otras personas que tienen mucho poder. Me dijeron, para tú ser director del DNI, tú tienes que ir a Palazzo y llevar 40 millones de dólares semanales, perdón, 40 millones de pesos semanales. Tienes que llevar en efectivo, igual que el de la Policía Nacional, director de la Policía Nacional. Eso es demasiado, eso es demasiado, Fernando. Se genera demasiado dinero por la delincuencia y por todo el narco y por toda esa sustancia ilícita que entra a este país. Hay demasiado dinero de por medio. Por eso es que los generales y exgenerales le temblaron las piernas cuando traen a ese español y ese español está tratando de decirle al presidente, mire, presidente, pasa esto, esto y esto y se cobra por esto y se paga por el otro. Hay que reformar esto. Entonces a ellos les está dando miedo que haya un extranjero que les quite su careta de buenos policías. Así que, señor Abinader, presidente Abinader, póngase los pantalones y corrija a esa policía que le urge mucho a la sociedad dominicana. A mí lo que, escucha, Fernando, a mí lo que me, la pregunta del millón es ¿por qué no se puede quitar a Pepe Villas? No es que no se pueda, yo creo que el presidente tiene un compromiso y quiere demostrar que la reforma de la policía sí va en serio. Pero le está costando mucho trabajo. Señores, señores, hasta el próximo capítulo. Fernando González de La Quinta Pata, recuerden el nuevo proyecto de Resorte Media, pueden seguirlo por acá. La Quinta Pata, nos vemos en el próximo capítulo. Tenemos un apartamento en 20 en los clasificados en la Avenida Independencia, kilómetro 9, en Buenos Aires del Mirador, un tercer nivel con 118 metros, tres habitaciones, la principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet, habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos, con gavetas y organizador de calzados, un cuarto de servicio con su baño, área de lavado, escaleras de emergencia, calentador de agua, despensa para ropa blanca, hierros, toldos, chotters, cómodas escaleras, un parqueo techado, gas común por medidor y la luz 24-7. Además de seguridad y portón eléctrico, tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla, techo en Chirac, el comedor con una relajante vista panorámica, cocina moderna con luces, sensores de movimiento, extractor profesional en el 829-741-3061, 829-741-829-741-3661, pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento. Apartamento en los altos de Alameda, vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo, y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado, alquiler en tan solo 40 mil pesos, oigan esto, tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor, y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, Ignacio, excepto la electricidad, miren esas fotos, y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amablarlo, simplemente muy bello, nos pueden escribir al 829-741-3061, repito, 829-741-3661, y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces. el apartamento como tal, vamos a ver estajera. No hay estajera. Solo hearingidos de идет que ya no home parece le notificate, como tal,